Crítica express, tenemos que hablar de The Old Ways Como en la crítica anterior que compartí de la película Spell Acá también tenemos un personaje protagónico encerrado También tenemos a todos los actores, no siendo caucásicos, interesante En una película que me parece superior a Spell Yo disfruté muchísimo esta cinta de horror Que si no me equivoco tuvo su premio en el festival de Sitges Nunca me invitaron, o sea no he ido al festival de Sitges en España Pero tuvo muy buena respuesta Y siento que es una gran película para poner en un festival En la sección de Midnight Screening O sea para ponerla en la medianoche de un viernes o un sábado Y mantener a la gente pegada, vibrando con lo que está pasando Sigue a una muchacha que nació en México pero que se crió en Estados Unidos Que regresa, en realidad se filmó en Puerto Rico Pero supuestamente está pasando todo esto en la parte un poco selvática vamos a decir Del país latinoamericano Y es retenida por algunos personajes para hacerle un exorcismo Porque dicen que tiene un demonio Me gusta que la película trabaja en otro nivel también Haciendo un paralelismo con personas que tienen que hacerse un detox Que tienen que hacer una rehabilitación Que es irse a rehab Y me parece que la película Tanto en lo que tiene que ver con Con ese desarrollo del personaje principal Con estar domando esos demonios no literales Y estar lidiando con demonios existentes dentro de la ficción de la cinta Puede estar creando un muy buen balance Y realmente generando algo que tiene tensión Tiene momentos intensos Y que de principio a fin Uno realmente no puede hacer otra cosa que Pegarle los ojos o el ojo en este caso Y después la realización me impresionó La fotografía espectacular Super calidad de cine La música Para nada lo sentí Algo como ¿Cómo les puedo decir? Empaquetado de alguien dijo Oh, vamos a traer música mexicana y la ponemos acá Es una música que se siente por lo menos Creada para la película Y tanto en lo que estamos viendo Lo que estamos escuchando Y en estos detalles De la puesta en escena De cómo se presentan los personajes Lo que tiene que ver con Con la creación visual de los mismos Mucha atmósfera Realmente me gustó muchísimo Usted me dirá Néstor, ¿Cuándo sale la película? No sé Porque creo que no tiene distribución todavía Me dieron la oportunidad de verla Para de alguna manera Sacarla La voz A la calle Y que alguien diga Bueno, tal vez vale la pena Compartirla con el público Algo negativo Siento que pudo haber sido mejor Si hubiese terminado antes La película se extiende Un poquito de más A un terreno Donde parece que Que quiso entrar Como ya en una secuela Y hubiese preferido Que esos últimos minutos Lo hubiese dejado Por una potencial secuela Que yo Miraría sin ningún problema El día de mañana Así que ahí tienen la recomendación The Old Ways Mucho talento latino Adelante Y detrás De cámaras Proximo Proximo